Cada año los amantes de la conservación patrimonial juntan saberes en el contexto de esta cita que surgió con el objetivo de aunar intereses e impulsar acciones que contribuyan con la salvaguarda del legado material e inmaterial de los pueblos. Tiene una trascendencia fundamental para el desarrollo de la identidad nacional, el desarrollo del rescate de la memoria histórica de la cual siempre estamos hablando y de la unidad nacional. En esta oportunidad el evento tuvo la provincia de Santiago de Cuba como invitada de honor y dedicó sus jornadas a los 150 años de la quema de Bayamo y al bicentenario del natalicio del padre de la patria. El programa científico incluyó paneles, conversatorios y talleres en los que se debatieron 70 investigaciones relacionadas con la defensa y revalorización de los patrimonios urbanos amenazados, firmas de convenios laborales y académicos, presentaciones de libros, expo fotográfica recorrido por el Parque Museo Nacional La de Majagua, estuvieron también entre las propuestas del encuentro considerado único de su tipo en Cuba. Me parece que es el primer simbolismo que una ciudad con una historia tan rica y con personalidades tan relevantes no solamente para Cuba sino para América y el mundo vengan aquí personalidades, estudiosos del patrimonio en general a encontrarse con estas narrativas, con estas historias que aporta Bayamo al quehacer del patrimonio nacional en Cuba. Para 2020 la conferencia se desarrollará en cospicio con la Universidad Técnica de Cotopaxi e invita a reflexionar en torno al legado del patrimonio cultural de los pueblos en la construcción de las naciones. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.